Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene una deuda superior a los 2 mil millones de pesos. Varios millones son los que invertirá la Secretaría de Comunicaciones en obras, se asegura aquí en Chiapas. Inicia caravana de hondureños hacia Estados Unidos, detienen a un supuesto organizador. Aquí en el estado de Chiapas, el gobernador Rutile Escandón Cadenas dijo, no descansaremos hasta lograr el abasto de medicamentos en los centros médicos. Muy buenos días amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este 16 de enero del 2019. Quédese con nosotros, en los próximos minutos le estaremos informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, tenemos también temas de cultura, espectáculos, la sección de la nota roja y por supuesto también el mundo deportivo. Como siempre me da gusto saludar a Carlos César. Buenos días Carlos. Buenos días, saludos, buenos días a usted que los medios escucha. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos entonces de lleno con las noticias, este tema que se anunció el día de ayer por parte de la Secretaría de Educación, que se comenzaba ya a pagar algunos profesores, los que están frente a Palacio de Gobierno aquí en la capital chiapaneca, calificaron como una burla las acciones que está haciendo la Secretaría de Educación en el sentido de que son 170 docentes que están agrupados en la Asociación de Maestros Interinos del Estado de Chiapas y solamente 27 de ellos salieron y no les pagaron en su totalidad. Fueron algunos bonos. Aquí la información completa. Como una burla fue calificada por parte de docentes interinos que reclaman pagos millonarios a las afueras de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. La acción que implementó la Secretaría de Educación para sólo abonar a los docentes una parte de todo el dinero que deben desde hace varios años. Cristian Fabián Gómez Rodas, integrante de la Asociación de Maestros Interinos de Chiapas, recordó que a esta agrupación magisterial las administraciones pasadas no pagaron 35 millones de pesos, deuda acumulada desde hace cuatro años. Sin embargo, en toda la semana los docentes han protestado para exigir que sus salarios sean cubiertos en su totalidad y con el anuncio hecho de la Secretaría de Educación se enteraron que apenas 27 maestros alcanzaron solamente abonos que obedecen a un ciclo escolar. Las cantidades son variables porque los docentes interinos obedecen a varios niveles educativos, pero el recurso corresponde a uno o dos meses, cuando los atrasos económicos se han generado desde el 2015. Finalmente, debido a esta situación y a la nula respuesta que ha habido por parte de las autoridades y que no ha convencido a los profesores, acordaron que el plantón seguirá firme frente a Palacio de Gobierno, en tanto no reciban una respuesta contundente. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En otra información, bueno, en materia educativa, la Universidad Autónoma de Chiapas debe más de 2 mil millones de pesos. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, reconoció que la institución tiene una deuda económica de 2 mil 238 millones de pesos, lo equivalente a un año y medio de presupuesto. Puntualizó que este problema financiero se centra en contribuciones que la institución de educación superior está obligada a hacer, pero que dejó pendiente por varios meses. Es decir, las deudas acumuladas se relacionan con pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Foviste, y al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En resumen, la máxima casa de estudios gasta 560 millones de pesos más del recurso que recibe todos los años. En el 2014, la escuela contaba con 20 mil alumnos inscritos. Hoy, la cifra llega a 22 mil 900 estudiantes, lo que significa un incremento de gasto del 10 por ciento, pero el recurso no ha crecido en el mismo sentido. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Veremos entonces si se aplica algún tipo de sanciones a las personas o responsables de que esta deuda, se haya acumulado esta deuda que, como se escuchaba ya en la información, supera por un año y medio el presupuesto para la universidad, que hay que decirlo, en este 2019 no sufrió grandes cambios como se esperaba los legisladores de la actual legislatura aquí en el Congreso del Estado de Chiapas. Le aprobaron a la UNACH 1.453 millones de pesos, que es más o menos lo que vienen gastando cada año. Hubo un ligero incremento que obedece a un tema más inflacionario que a voluntad de resolver este problema. Es decir, que para terminar el año, bien, la UNACH necesita otros 500 millones de pesos. Van a buscar algunas opciones, decía el rector el día de ayer en conferencia de prensa, donde también hablaba de revisar el tema de los trabajadores y estos aviadores que se puedan o no encontrar, pues serán despedidos. Además, también un tema que llamó la atención fue que iban a revisar la viabilidad del equipo de ocelotes, qué tanto beneficio deja a la universidad tener este equipo que el año pasado implicó un gasto de 6 millones de pesos. Vamos a otra información que tiene que ver con un tema sanitario. Estarán revisando el manejo de agua y alimento aquí en la capital chiapaneca. La Dirección contra Riesgos Sanitarios en Chiapas reforzó el plan operativo y de inspección a las operaciones sanitarias derivadas del manejo de agua, alimentos y el establecimiento de giros comerciales, con la intención de regular y garantizar la sanidad en los procesos en favor de la población de Chiapas. Lo explicó la directora del organismo, Margarita Aguilar Ruiz, quien dijo que las instrucciones del Secretario de Salud en Chiapas, José Cruz Castellanos, son reforzar los trabajos en las 10 jurisdicciones sanitarias. Estas acciones buscan revisar los procesos de transparencia, como se mencionó con anterioridad, en los trabajos de fomento y operaciones sanitarias mediante la supervisión y monitoreo entre la población para conocer la calidad en los procesos, el manejo de agua, alimentos y el propio establecimiento de giros comerciales. Para Tebo Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Las autoridades de protección civil habilitan albergues para migrantes en la frontera sur. Luis Manuel García Moreno, Secretario Estatal de Protección Civil, informó que se habilitó el primer albergue con ayuda humanitaria para migrantes de la nueva caravana centroamericana, que se prevé su llegada para esta semana a la frontera de México por Chiapas. Los migrantes recibirán ayuda humanitaria necesaria en la entidad. El gobierno estatal acondicionó el estadio del municipio de Suchiate para recibir y alojar a los migrantes que pretenden regularizarse en México. Luis Manuel García Moreno, Secretario Estatal de Protección Civil, informó que los migrantes van a recibir la ayuda humanitaria necesaria en la entidad. El gobierno estableció que si llegaran personas en grupos numerosos como la caravana, se prevé atención médica, alimentos, agua para ayudar humanitariamente a la población. El refugio se ubica a unos 400 metros del Puente Internacional Rodolfo Robles, donde se considera que habrá un ingreso ordenado. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Y por supuesto el tema migratorio tiene distintas aristas, una de ellas tiene que ver con la sanidad, el tema de salud, por supuesto un tema mayúsculo, tomando en cuenta o considerando que vienen en promedio 15 mil migrantes en esta última caravana. Ya también se alista un operativo según las autoridades estatales. El Secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó la próxima llegada de una nueva caravana de migrantes a territorio estatal, por lo que junto a Protección Civil y la Policía Federal instalaron un centro de atención sanitario en Suchiate y la zona fronteriza con Centroamérica. El encargado de la salud de los chapanecos explicó que se prioriza la atención sanitaria de la región, particularmente de los habitantes del municipio de Suchiate, como de todos los municipios por donde transitarán los centroamericanos. Dijo que de manera respetuosa de los derechos humanos se evalúan las condiciones sanitarias del desplazamiento, los riesgos a la salud y eventuales contagios por arrastre de padecimientos comunes. Dijo que se tenderán a los migrantes con estricto apego a los derechos humanos, velando también por la seguridad de los habitantes mexicanos de la región ante cualquier incidente delictivo con el contexto del flujo migratorio. Finalmente, dijo que la llegada de la caravana se espera para la próxima semana y del operativo de atención participarán la Secretaría de Salud, que tendrá una coordinación permanente para garantizar la atención médica, hospitalaria y urgencias, donde intervendrán la Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Migración, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Protección Civil y DIF. Para Tebo Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Aquí cerquita de Tusra Gutiérrez, en Chiapa de Corzo, que está de fiesta, el alcalde impone autoridades ejidales a modo. El alcalde de Chiapa de Corzo, Jorge Humberto Molina, fue denunciado por el regidor Caralampio Alegría Gómez, de imponer agentes municipales violentando la democracia, lo que ha provocado la molestia de habitantes de varias comunidades de ese municipio. Detalló que son aproximadamente 12 comunidades, entre ellas están Emiliano Zapata, Narciso Mendoza, Julián Grajales, Allende, El Ranchito, Turizal, Rivera Monterrico, Plan de Chiapas y Nueva Palestina. En conferencia de prensa, el regidor de afiliación del partido Morena acusó al Edil de terminar con la democracia o en la imposición de agentes municipales sin el consenso de la población. Jorge Humberto Molina está acusado de no respetar los usos y costumbres de los ejidos y llega con cinco personas a las poblaciones y realizan una reunión de asamblea y determinan quién será el agente municipal. Apuntó que también están nombrando comisariados sin tomar en cuenta a los pobladores de las comunidades. Por esa situación, los pobladores de las 12 comunidades, donde se está imponiendo a autoridades, ha causado una gran molestia que podría reventar en un conflicto social. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Ezequiel Gómez. A ver si alguien le pone un alto a este presidente de Chiapa de Corzo, que hay que recordar, pues al final de cuentas están únicamente para ayudar a la población y no para generar conflictos, para dar soluciones y no problemas. Vamos a más información, esto que tiene que ver con la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones. Aquí en el estado de Chiapas hay buenas noticias para los constructores que en el último sexenio, en la última administración, rogaban que fueran escuchados para un tema de obra pública. Parece que este será el sexenio para ellos. Nos escuchemos. La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y el Colegio de Ingenieros de Chiapas abrieron la cartera de propuestas y proyectos a ejecutarse en el Plan Maestro de Obra Pública 2019. De esta manera se continúa dando participación a todos los organismos constructores legalmente establecidos para presentar proyectos sujetos a análisis que eventualmente podrían robustecer el catálogo de obras a ejecutarse en beneficio de Chiapas durante el año fiscal. Así lo expuso el titular de la SOP, César Julio de Cos, quien dijo todos los constructores serán escuchados, pues en Chiapas se ejecutará obra pública sustentable y con viabilidad técnica y social. En este sentido, el titular de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, ratificó el compromiso por transparentar el ejercicio de la obra pública en Chiapas, además de abonar a la ejecución de proyectos que incidan directamente en el desarrollo de los pueblos de la entidad. Finalmente, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Hugo Adrián de la Cruz, agradeció al gobierno estatal la apertura a los proyectos del Colegio de Ingenieros, reconociendo también la cercanía del titular de la SOP y el director de Hidráulica, quien dijo, como organismo colegiado, están en toda disposición de aportar su experiencia a favor del desarrollo de programas de inversión que consoliden la infraestructura pública en la entidad. Para Tebo Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Y hablando del rublo de la obra pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá millones de pesos aquí en el Estado. Alrededor de 1.535 millones de pesos será el techo financiero para obras de la infraestructura y conservación de caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Chiapas, informó el encargado de la dependencia, Oscar Cuello Domínguez. Esta inversión se desglosa en tres grupos que son conservación, carreteras federales y para carreteras alimentadoras y conservación. Oscar Cuello Domínguez, encargado de la Dirección General del Centro SCT Chiapas, señaló que en 2018 se asignaron 240 millones de pesos en el rubro de conservación periódica rutinaria y señalética en los tramos federales. Explicó que a través de la Subsecretaría de Infraestructura, perteneciente a la Dirección de Conservación de Carreteras del Centro SCT, en todos los caminos federales se colocaron barreras de contención en los tramos como son Motocintla, El Jocote y el ramal Ciudad Hidalgo-Unión Juárez, además del ramal Cascadas de Agua Azul, el libramiento de Arriaga en los límites con el vecino Estado de Oaxaca, así como en la atención a fallas geológicas en el tramo Palenque-Rancho Nuevo, donde se invirtieron 71 millones de pesos. Con la inversión para este 2019, para el mantenimiento de señalamientos horizontal, supera los 14.9 millones de pesos que se asignó en 2018, con lo que se colocarán 1.592 señaléticas. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos completamente en directo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Vamos a más información y es que se van tres consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pero no por ninguna irregularidad. Ya cumplieron con su ciclo laboral. El INE abrió una convocatoria. Si usted como ciudadano, por supuesto, reúne los requisitos, puede participar. Serán tres los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana los que dejarán su encargo porque ya cumplieron con el ciclo laboral. Ahora viene una renovación en la que pueden participar los ciudadanos para ocupar dichos puestos, puntualizó Efraín Alonso Lastre Berardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 del Instituto Nacional Electoral, el INE, en Chiapas. Por esa razón, dijo, se abrió una convocatoria para hacer los relevos, tal y como lo establece la ley. Quienes terminarán funciones en el órgano local son la consejera Laura León Carballo y los consejeros Alex Walter Díaz García y Manuel Jiménez Dorantes, quienes cumplirán sus tres años para los cuales fueron elegidos. Será a través de un proceso de selección como el Consejo General del INE defina las tres personas que durarán siete años en el cargo. Por ello, se invita a los académicos, ciudadanía en general y organismos públicos para que del 14 al 18 de enero de este año presenten su registro y documentación solicitada. Cualquier duda o información que desee la comunidad puede ingresar al sitio oficial del INE, www.ine.mx, donde también encontrarán los formatos que se requieren. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Inicia la caravana de hondureños hacia Estados Unidos, pero detienen a su puesto organizador. Las autoridades hondureñas identificaron y detuvieron a un ciudadano como supuesto organizador de la tercera caravana de migrantes, compuesta por unas mil personas, la cual inició la noche de lunes su recorrido con destino a Estados Unidos, pasando por Guatemala y México. Las fuerzas de seguridad de Honduras, sin dar más detalles, señalaron que habían detenido a un hombre en el sector de cofradía, en el departamento de Cortés, en el norte del país, de acuerdo con reportes de la prensa local. El subdirector de la Policía de Fronteras de Honduras, Miguel Pérez, dijo a la prensa que el detenido fue requerido por tener una orden de captura por el delito de violación. Señaló que el detenido estaba viajando con documentos falsos de identificación y que no se descarta que sea una de las coordinadores de la caravana, la tercera que sale del país desde octubre pasado, pese a las advertencias de ese gobierno. La convocatoria fue Caravana Migrante 15 de enero, que un grupo anónimo compartió en las redes sociales. Un primer grupo de unas 500 personas salió la noche de lunes y otro similar ayer por la mañana desde la gran estación metropolitana de autobuses de San Pedro Sula, moviéndose a pie en camiones o vehículos particulares hacia el occidente de Honduras, para cruzar Guatemala, luego México hasta llegar a Estados Unidos. Con imágenes de AP e información de la agencia Notimex, para TVO Noticias, el momento del cuarto poder. Bueno, uno de los principales reclamos que se tuvo en la administración pasada tuvo que ver con un tema de salud, con un tema de abastos de medicamentos, no solamente en la capital chiapaneca, sino en varios municipios de Chiapas y que por supuesto se agudizó en las zonas más alejadas de nuestra entidad. Hay un pronunciamiento ya por parte del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien afirma y asegura que no se descansará hasta lograr el abasto total de medicinas en los nosocomios del estado. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas recorrió el Hospital Básico Comunitario del municipio de Acala, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la atención a la salud del ácido chiapanecos y aseguró que su gobierno no descansará hasta lograr el abasto total de medicamentos en los centros médicos de la entidad. Acompañado del secretario de salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, y del presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, el mandatario señaló la importancia de que cada hospital cuente con lo necesario para brindar un servicio de calidad y calidez, tal como lo demanda la ciudadanía. Por eso dio a conocer que se tiene un 85% de avance con el abasto de medicamentos para fortalecer la atención en los hospitales y también en los centros de salud que hay en la entidad. De esta forma le estamos cumpliendo al pueblo, sin caer en el despilfarro, aseguró el mandatario chiapaneco. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Miércoles 16 de enero del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder en la frontera sur, llaman a reforzar seguridad ante llegada de emigrantes. En Chiapas de Corzo, la fiesta grande, tradición que trasciende frontera, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El César de la Política renuncia al PRI, César Augusto Santiago Ramírez. Van 1.535 millones de pesos para Chiapas. La Fiscalía General del Estado dice que avanzan pesquisas sobre el caso del asesinato de Chiapas de Corzo. En la contraportada en Comitán, pistoleros se llevan 125 mil pesos de un Oxxo. ¿Se imagina usted? Tanto dinero había en un Oxxo. Pasajero prensado tras explotar la llanta de una combi. La Fiscalía General del Estado también asegura a la banda delictiva de los izquierdos allá en Comitán. En Tapachula muere sujeto aplastado y arrastrado por un taxi. En el personaje de hoy, María José se destaca en Tocho y Americano. En la sección de opinión están su servidor Carlos César Nuño Martínez, Rafael Victoria Ruiz, Jesús López Vázquez, el maestro Catón, Julio Hernández López, Rafael López de Mola y Jesús Armando Liogón. Portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, miércoles 16 de enero del 2019. Vamos a más información. Momento de dar paso a otros temas que tienen que ver con la cultura y los espectáculos. Las inscripciones ya están abiertas para que niños, niñas y adultos de todas las edades se acerquen con los talleres de iniciación artística que ofrece el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, el cual comenzó con sus clases este lunes 14 de enero. Son 12 talleres los que se ofertan en este lugar que se distribuyen las disciplinas de artes visuales, música y danza que se estarán impartiendo hasta el día 12 de julio del 2019. En ese sentido, Lorena López indicó que los maestros son, en artes plásticas, Ramón de Dios López, en caricatura y cómics Roberto Valls y en pintura Susana Villanueva. En música, los talleres que se ofrecen son guitarra con Didier Quintero, marimba con Bianca Serrano y piano con Francisco Cortés. Complementan esta oferta las clases de danza que son bailes modernos con Jesús Iván Domínguez, ballet clásico con Naiko Estolano, danza folclórica infantil con Erick Franco García, danza folclórica juvenil con el instructor Francisco González y jo gollano con Julio Velasco. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 617880 extensión 17 y 136 o bien acudir a las instalaciones del Centro Cultural de Chiapas Caimé Sabines ubicado en el Parque 5 de Mayo. Para Teodio de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Claudia Martín vivió los momentos más importantes de su vida este sábado 12 de enero y es que la actriz de Amara Muerte se casó con Andrés Tobar en una íntima ceremonia en San Cristóbal de las Casas Chiapas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de telenovelas mostró lo ilusionada y feliz que estaba por la nueva etapa de su vida y compartió una romántica fotografía de la boda. La actriz recibió cientos de comentarios positivos sobre este importante paso en su vida personal. La boda religiosa de Claudia Martín se llevará a cabo en noviembre de este año en su natal Oaxaca y aunque no destapó detalles de cómo será el enlace, sí reveló que para la ceremonia de este fin de semana portó un vestido del diseñador Manuel Tizcareño. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Como una especie de ensayito, mis águilas le ganaron en la copa al equipo del Necax ayer dos goles por uno. Sufrió unos minutos, ¿no? Sí. Se vio abajo en el marcador. Es que el primer tiempo jugó con fuerzas básicas. Sí. Ya tuvo que al segundo tiempo meter sus estrellas. Está destacando Henry, ¿no? En estos dos partidos ya de oficial que tiene el América en este 2019. Es un ensayito porque juegan el partido cuando jugaron la primera jornada. Sí. El 5 de marzo. Y las chivas le metieron tres a Cafetaleros. Tres a Cafetaleros. Pepe... Ya con todo y refuerzo, ¿no? Sí, Pepe Constanzo decía en redes sociales ayer, este va a ser el año para Cafetaleros, pero no lo veo. Bueno, a ver cómo termina la copa. Así es. Bueno, vamos a la sección deportiva. Vámonos. Será el próximo 3 de marzo a partir de las 7 horas cuando en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas se lleve a cabo la séptima edición del Medio Maratón San Cristóbal de las Casas que comprende además las distancias de 5 y 10 kilómetros. De acuerdo con la convocatoria, las categorías participantes son infantil, libre y máster, ramas varonil y femenil. Se espera, como en cada edición, la presencia de atletas provenientes de diferentes municipios de Chiapas, así como de otros estados, en particular de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Quintana Roo, entre otros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Mónica Anzueto Muguel, directora pedagógica del Delfín Chiapas, realizó el taller de actividades acuáticas para bebés dirigido al personal de la prestigiada academia ubicada en Santa Ana de Costa Rica, en el Centro Corporativo Lindora. Los trabajos iniciaron desde el sábado por la mañana y concluyeron la tarde del día domingo. La capacitación siguió un programa que se enfocó en las actividades acuáticas para bebés y niños. Temas teóricos sobre la filosofía, principios y guías de la actividad fueron abordados, así como nuevas investigaciones que avalan la actividad y nuevas tendencias internacionales, entre otros aspectos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este fin de semana la selección Chiapas de Fútbol Americano U17 participará en un cuadrangular en la Universidad Interamericana de Puebla. Como parte de su preparación rumbo al Campeonato Nacional de la Categoría 2019, informó la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano. Dio a conocer que los días 19 y 20 de enero el equipo chiapaneco tendrá oportunidad de medirse con el conjunto de borregos, así como los anfitriones de la Universidad Interamericana, además de un equipo local que podría ser Aztequitas u otro representante de la Liga FADEMAC. El representativo estatal se conformará con los mejores jugadores de cada equipo de la Asociación Chiapaneca, quienes ya entrenan por las tardes en el emparrillado del Estadio Samuel León Brindis. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. En las últimas funciones que se presentaron en el 2018 y las primeras de este año, ha llamado la atención de un gladiador considerado leyenda chiapaneca que aún sigue vigente. Hablamos de Guerrero Zulú, quien pareciera estar con un pie en el retiro. Sin embargo, el amor a la lucha libre lo mantiene activo. La última función en la que se presentó fue el 22 de diciembre en la arena de promociones Nueva Generación, en donde al final junto a su equipo se quedó con la victoria, pero sobre todo con la confianza de seguir activo. Cabe mencionar que hace más de 10 años perdió la máscara en el palenque de la Feria Chiapas, ante uno de los mejores rudos que ha surgido en la Arena México. Hablamos de Último Guerrero, quien no permitió que el gladiador chiapaneco le faltara al respeto y tras varias batallas pactaron una máscara contra máscara, donde Zulú se quedó con la peor parte. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Al igual que los partidos del sábado, los dos de domingo no se pudieron desarrollar como estaban programados, por lo que dos equipos consiguieron los tres puntos sin sudar la camiseta. Para el domingo se programaron dos partidos, el primero de estos a las seis de la tarde entre los equipos de Polillas y Humanidades. Sin embargo, nuevamente el juego no se desarrolló y el triunfo quedó en manos del primero, ya que los estudiantes no completaron y de esta manera dejaron escapar los puntos. Otro partido que corrió la misma suerte fue entre Balam MX y Deportivo Penipac. Este último llegó en calidad de líder y así terminó, ya que el cuadro jaguar no pudo completar y perdió el juego, por lo que por una fecha más el liderato de la Tuxtla MX no se movió. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Después de aprovechar el periodo vacacional escolar para ocupar el entrenamiento, ahora el equipo de luchas asociadas está listo para viajar la siguiente semana a Guadalajara, Jalisco, donde se desarrollará el campeonato nacional de primer clasificatorio. El cual reafirmará lugares en selección nacional, de ahí la importancia de llegar en el mejor nivel. Raimundo Lara Lara, especialista de lucha grecorromana en Tuxtla Gutiérrez, informó sobre dicho evento, en el cual dijo que van a asistir del equipo de Tuxtla los talentos deportivos de esta disciplina, tanto libre como greco. Asisten también atletas con experiencia, porque es el primer clasificatorio rumbo a eventos internacionales, como lo son los Juegos Panamericanos. De acuerdo al programa de actividades por los organizadores, el evento iniciará con un curso de arbitraje el 23 de enero. La competencia de la selección inicia el 25 con el estilo libre y femenil, cerrando el 26 y 27 con el estilo greco. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Haciendo las cosas en las cuestiones deportivas locales, nacionales e internacionales, ya fue presentado Diego Laimes ayer formalmente a su equipo, está causando furor. Sí, cómo no. Ahí entre los aficionados del Real Betis, ¿no? Es jovencito, ¿no, Carlos? De los más jóvenes mexicanos quizás que se va a Europa. El presidente, el director deportivo, todos hablaron muy bien de él. Lo que me gustó fue lo de la bienvenida que le dan los jugadores, ¿no? Ponen dos filitas y el guardado lo agarra de acá, de la parte de atrás, lo empuja y todo el mundo le va dando pamba, ¿no? Y todavía al final lo avienta. Ojalá que le vaya bien en el caso de guardado, en el caso de Chucky. Estamos felices, allá son los papás, ¿no? Sí, por supuesto. Se sienten europeos y querían estar allá. La última referencia que tienen, se han ido muchos, ¿no? El más mediático quizás sea el Chicharito, por lo que representa... Por cierto, lo andan buscando en un equipo de España también. Por la imagen que ha generado en el fútbol mexicano y europeo, pero el Chucky Lozano la rompió cuando llegó a Europa y esperemos que el AINES, pues sea un caso similar, porque además es un chico que tiene talento. Por cierto, todavía sigue vigente la posible transferencia del Chucky Lozano hacia el Napoli de Italia. Bien. Entonces, a ver qué tal. Bueno, vámonos ahora, mientras tanto, al Reporte 4. Un pasajero prensado y tres más lesionados, además de cuantiosos daños materiales, dejó la colisión entre un colectivo y un auto particular estacionado sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo de Tuxla Gutiérrez. Al colectivo Marcanizán tipo Urban, que cubre la ruta a Tuxla-Van Chiapas, le explotó la llanta delantera del lado derecho. El chofer perdió el control del colectivo y se impactó contra la parte trasera de la camioneta Marcanizán tipo Estaquitas estacionada. Por ello, la parte frontal del colectivo se sumió, justo donde iba el pasajero y copiloto Carlos Hernández Córdoba, de 50 años de edad, cuyas piernas quedaron prensadas. Dos jóvenes fueron detenidos por vecinos de la colonia Roble y el ejido Francisco y Madero en Tuxla Gutiérrez. Quisieron lincharlos, pero la policía acudió en su rescate y los llevaron detenidos solamente por la falta administrativa. Fue la noche de ayer, cuando vecinos del ejido Francisco y Madero corrieron tras los jóvenes, que presuntamente ingresaron a una casa para robar. Tras perseguirlos, los acorralaron en la colonia Roble, donde se salvaron de ser linchados por la presencia policiaca. Ante la falta de una querella formal, los detenidos fueron remitidos a la popular por una falta administrativa. Elementos del grupo interinstitucional, encabezados por la Fiscalía General del Estado, detuvieron a siete sujetos como probables responsables de portación de arma prohibida y delito contra la salud por hechos ocurridos en la ciudad de Comitán. La Fiscalía de Distrito Fronteriza Sierra reveló que los sujetos fueron detenidos durante operativos preventivos por agentes de la Policía Especializada, Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Fronteriza en el municipio de Comitán, donde se percataron de la presencia de seis hombres y una mujer, que al notar la presencia policial, inmediatamente huyeron hacia la unidad deportiva, logrando darles alcance de manera inmediata. Un taxista perdió la vida al ser impactado por un vehículo quedando abajo del mismo. Se dijo que Julio César Palacios Pérez, de 32 años ya, se encontraba en una cantina en la avenida Carlos V de la Colonia Colinas del Rey, al oriente de Tapachula, acompañado de otra persona. Estos solicitaron un taxi, pero solamente uno de ellos subió y el otro se quedó abajo del mismo, pero el conductor aceleró y le pasó por encima, arrastrándolo varios metros y perdiendo la vida. Con información de Avisaín Alegría y Rafael Victorio, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. En materia del clima, la masa de aire frío en el Golfo de México mantendrá vientos del norte y noreste en Tabasco y Chiapas y norte de Oaxaca. Pueden alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora, así como de 70 kilómetros por hora hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De igual forma, es posible que estos vientos con moderado contenido de humedad, sumados al calentamiento diurno, logren favorecer chubascos y algunas tormentas aisladas en la región. Se prevé un ligero incremento en las temperaturas durante el día, favoreciendo un ambiente caluroso, muy caluroso. No obstante, por la noche seguirá el frío y muy frío en zonas de montaña. Tome sus precauciones. Así está el mapa de Chiapas, que como usted ve, pues algunas regiones se mantienen en color naranja, que significan que pueden presentarse temperaturas de 30 a 36 grados centígrados. Hablando sobre el clima, vamos a información nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, continuará el ambiente frío por la mañana y noche, en gran parte del país. Por otra parte, se prevén tormentas puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, debido a un canal de baja presión que se extenderá en el sureste de México, mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico favorecerá el desarrollo de celdas de tormenta por la tarde en estados del occidente de México, con actividad eléctrica y posible caída de granizo. ¡Gracias! 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 Con esta información, nosotros llegamos a la conclusión de la primera emisión de Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención, le informamos los acontecimientos más importantes en la agenda local, nacional en temas de cultura, espectáculos y también el mundo deportivo. A nombre de todo el equipo, gracias nuestro compañero camarógrafo Max Otero, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barriento, en la edición Alex Orozco y Alex Castillejos, en la producción el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa tu diario a vivir. Gracias. ¡Gracias!